¿Qué tal mis amigos? Excelentísima tarde, bienvenidos a este su canal Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy te traigo una deliciosa birria de chivo, o como se le conoce en Michoacán, un chivo así tal cual, porque pues allá le conocemos como el domingo, oye vete traete un chivito, ¿no? para almorzar, igual como el menudo, pero en esta ocasión pues es el chivito. Así es que hoy estamos trabajando un chivo de aproximadamente unos 4 kilitos. Es un chivo tierno, y para aquí, para nuestra casa, pues estuvo perfectamente. Yo te dejo este paso a paso de cómo lo elabores, y ya tú decides si haces los taquitos, o los sirves en platito con la carne. ¡Amonos! ¿Qué tal mis amigos? Pues hoy nos tocó reparar algo de cocina, nos trajeron un chivito pequeño, este es como, creo que debe pesar como entre unos 4 kilos aproximadamente, ya lo lave. Está bien limpiecito, si estéis quieren retirar las vísceras, o se las podemos dejar, ya cuando esté cocinado se las podemos retirar, pero también se le pueden retirar en este momento, por ejemplo con un cuchillito. Bueno, sí le voy a quitar lo que sería el hígado. El hígado y unas cuantas cositas de acá, de esta manera. Es muy sencillo, ¿verdad? Así es que, este, voy a retirar esta. Está ya bien lavadito, pero como vieron ahorita que hice los cortes, pues obviamente va a salir, este, más sangre. Así es que hay que volver a lavarlo. Muy, muy bien. Y de aquí me lo voy a pasar para la olla. En la olla tenemos que acomodar lo que entre, porque pues ahorita solamente se nos va a cocinar. ¿Ok? Por acá tengo una cabecita de ajo, está pequeña, pero de todos modos se la voy a colocar. Vamos a colocar un pedazo de cebolla. Mi olla es para 11 litros. Vamos a partir la cebolla a la mitad. Se la voy a colocar así. Vamos a colocarle aquí un buen puño de sal para que agarre. Bueno, lo iba a calcular con mi mano, pero para no ensuciarme la de sal. Como unas dos cucharadas de sal para que vaya, este, agarrando la sal, la carne. Ahora lo que vamos a colocarle va a ser un puño de hojas de laurel. Unas cinco. Yo aquí tengo pura chiquita, así es que, así. Y te comento, esto lleva igual un puñito así de mejorana. Yo ahorita no tengo. Lleva un puñito o unas cinco hojas de aguacate o igual a un hueso partido a la mitad de aguacate. Lo que quieras utilizar, los dos les dan el mismo sabor. Y se pone a hervir hasta que la carne esté suave para poder guisarla. Ahorita la voy a poner a hervir para que se suavice. Va a evaporar un poco de agua. Y ya preparamos el adobo que va a llevar nuestro chivo. Lo vamos a hacer estilo Michoacán. Una birria de chivo clásica, normal. Si tú no consigues el chivo, cámbialo por carne de res. Bueno, mis amigos, pues ahorita lo que vamos a hacer es en un recipiente. Ya nuestro chivo ya está hirviendo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir unos... Yo tengo aquí como 12 chilitos. Y tengo... Déjenme mostrarles... Dos chilitos anchos para guisar o pasilla, como tú le conozcas. Y 12 chiles guajillo. Vamos a abrirlo de esta manera. Mira. Para quitarle las semillitas. Y estas venitas que son las que pican. Si tú tienes miedo de enchilarte, ponte guantes para que no te vayas a picar. Entonces las voy a ir colocando en el recipiente. Es una cubetita la que yo tengo aquí a la mano. Esto lo hacemos para que no pique. Pero yo también lo he hecho con todo y las venas. Porque es bueno luego que pique cuando andan cruz. Entonces así. Le quitamos esto. Y sí huele que están picocillos. Y los vamos poniendo aquí. Y lo mismo voy a hacer con los pasilla. Y ahorita les voy a explicar qué voy a hacer. Yo no los voy a cocer. Los voy a remojar en tantito caldo de la misma carne que está ya hirviendo. ¿Sale? Así es que bueno. Pues me sigo con esto de la misma manera de lo que lo estás viendo. Facilito y bien rápido este. Pues un chivito para. Para un dominguillo o algo. Este. Lo consigues en Walmart. En cualquier lugar lo hay también. De donde haya carnicería. Otra cosa ya te expliqué. Si no quieres hacer el chivo. Porque luego mucha gente no le gusta. Por el aroma. Pues. Por el aroma del animalito. Por lo que puedes hacer. Es. Hazlo con este. Con carnita de res. Así es que bueno. Voy a acabar de hacer esto. Al carnito amigos. Le vamos a ir quitando esta cosita que se le va haciendo aquí. Mira. Es una espumita. Miren. Vamos viendo donde se le vaya haciendo. Y se la vamos retirando. Con cuidado no me lo vea yo a tumbar. Ah ese no. Porque ese es el ajo. Así. Así como se le vaya formando. Ok. Y también ustedes pueden partirlo. Del tamaño que ustedes quieran. Para que sea más fácil de moverlo aquí dentro. Entonces yo voy a agarrarme un poquito de caldo de aquí. Y lo voy a poner acá. En. Los chilitos. Porque si te diste cuenta. Yo coloqué mucho caldo en mi olla. Mucha agua. Eso no me iba a permitir. Que se me. Eh. Ponerle yo ya más caldo. Porque pues ya. Tenía mucha. Así es que. Aquí. Así tal cual. Los vamos a dejar. A que se remojen. Pero vamos a agregarle. Las siguientes cosas aquí mismo. Yo voy a colocar. Un puñito así. Que serían como unas. Tres hojas de laurel. Para ti. Porque estas son muy pequeñitas. Eh. Vamos a colocar también. Un puñito. De orégano. Ahorita vas a ver cuánto. Mira. Bueno. Así. Un puñito de orégano. Para que se vaya soltando ahí. Aquí. Le colocarías. Otras tres hojitas de aguacate. Y otro puñito de. De. Mejorana. Vamos a colocarle unos 50 mililitros de vinagre. Ahí está. Así. Entonces ahorita. Lo que vamos a hacer. Es. Que se remoje todo esto. Bien. Bien remojadito. Y. La sal. Como vieron que ya le puse al caldo. Le vamos a poner ahorita otro poquito a esto. Cuando lo vayamos a licuar. Pero. Este. Ya probamos también. Como nos queda de sal. Cuando ya esté guisado el caldo. Así es que ahorita regresamos. Aquí dejamos esto. Y nuestras. Cosas. Sigue hirviendo nuestro chivito. Bueno mis amigos. Pues aquí ya pasó como una hora y media. Más o menos. Y podemos observar que ya nuestra carne. Se empieza. A deshebrar. Ya está. Súper suavecito. También todo esto depende. Que tan tiernito esté su. Su chivo. Ok. Como les comento. Ustedes lo que pueden hacer aquí es. Cortarlo en trozos. Para que la carne se empiece a suavizar. Este. De esa forma. Pero igualmente aquí se nos va a ir. Queriendo deshacer. Así es que. Está perfecto. Mira. Mira ya. Bien cocidito. Así es que en este momento. Voy a ir a licuar lo demás. Para poder guisar ya nuestro caldo. No voy a bajar la plama. Aquí esto. Se va a quedar. Tal cual está. Si ustedes quieren retirar. Su. Ajo. Y su cebolla. Adelante. Si no. Pues ahí se lo podemos dejar. Ok. Así es que vamos. Por lo del adobo. Vean la carnita está. Súper. Súper suavecita ya. Bueno. Pues ahorita. Vamos a colocar lo que les había comentado. Que pusimos. Si ustedes quieren. Le pueden agregar unos dos jitomates. Yo en este caso. Ahorita se los voy a colocar. Si no los quieren colocar. Pues no importa. Así lo pueden licuar. Bueno. Pues entonces colocamos aquí. Y este. Voy a colocar. Bueno. Sal no lo voy a colocar. Se lo coloco a la olla. En cuanto hierva. Para ver el sabor. Se me vaya a pasar de sal. Y no queremos eso. Molemos. Bueno mis amigos. Pues aquí vamos a empezar a coler. A colar. Nuestro chile. Perdón. Dije coler. De esta manera. Ya que. Lo hayamos. Colado bien. Pues vamos a retirar ya. Esto. Que no nos sirve. Y. Vamos a rectificar ahorita de sal. Y si nos faltara. Pues caldito. ¿Verdad? Porque también es lo más rico. Bueno y aquí empezamos. Voy a mover un poquito. Para. Que se baje todo nuestro. Adobo también. Y me he traído. Una cucharita. Esto lo debería de hacer. Hasta el momento en que ya. Este. Haya hervido este chile. Para ver la sal. Pero lo voy a probar aquí. Y. Si creo que. Que de sal. Está más que perfecto. Solo lo que si hace falta. Es que se cuece el chile. Porque sabe todavía crudo. El chilito. Así es que. Vamos a dejarlo que hierva. Yo creo que una media hora más. Este. Ya vieron que nuestro. Chivito está bien cocido. Solamente lo vamos a dejar así. Para que. Tome el. El sabor nuestro chile. Sale. Entonces ahorita nos vemos de regreso. Bueno mis amigos. Pues aquí ya. Se nos hizo un poco nochecito. Para prepararlo. Y quiero que ustedes vean. Yo te voy a comentar una cosa. Yo no lo voy a servir. Porque. Esto lo quiero para otro día. Para mañana. Primeramente Dios. Hoy es. Es noche. Entonces ahorita. Lo que yo te muestro. Es que la carne. Pues obviamente ya pasó la media hora. La carne se está deshaciendo. Mira aquí voy a retirar. Esta cebolla que salió a flote. También ya retiré por ahí la otra. Y me parece que también la cabeza de ajo. Lo que te comento. Es que yo no lo voy a servir ahorita. Pero por ejemplo. Tú puedes con unas pinzas. Sacar la carne. Dejarla que enfríe un poco. Y la desmenuzamos. Toda. Y luego ya la podemos colocar en los platos. Y ahora si servimos nuestro consomé. Junto. Con. Esa deliciosa. Este. Carnita que tenemos ahí. Te digo. Está súper súper suavecito ya. Y listo para poder servirla. Así es que espero te haya gustado este video. Y ya nada más lo acompañas con un poco de cilantro. Cebolla. Y una salsita verde. Que te debe de quedar un poquito picosa. Y de verdad que esto es. Una delicia. Miren como se deshace. Incluso puedo hundirla. Mira. Y se divide. Miren. Así es que bueno. Pues yo me voy a despedir. Que tengan excelente tarde. Y espero lo lleven a cabo ustedes. Y ya pues ustedes lo puedan. Lo puedan este. Servir a su antojo. ¿Verdad? Miren. Miren.